Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato tardó dos años para emitir recomendaciones al alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal y a tres policías municipales por violentar la libertad de expresión de las periodistas Antonieta Herrera Rubio y Ana Luz Solís Aunque la agresión fue ejercida por el alcalde con licencia Luis Alberto Villarreal será el presidente municipal interino José Gonzalo González quien ofrezca la disculpa pública En tanto, para las víctimas el retraso en la recomendación es una forma de protección pues Villarreal aún sigue acudiendo a eventos públicos del gobierno municipal Fue este lunes cuando se hizo pública la resolución a la queja que ambas presentaron el pasado 29 de julio de 2009 Las dos periodistas relatan que en el trienio de Luis Alberto Villarreal han vivido no solo agresiones por su ejercicio periodístico sino hostigamiento de la administración municipal y todo tipo de violencia Incluso Antonieta Herrera Rubio contó que actualmente está inscrita en el mecanismo de protección a periodistas federal y elementos de la Guardia Nacional la protegen luego de ser violentada por la administración Después que se informara del asalto y lesión con arma de fuego al diputado local de Movimiento Ciudadano Jaime Hernández Centeno El propio legislador señaló que se encuentra fuera de peligro y fue atendido por el secretario de Salud Daniel Díaz Martínez El diputado originario de Apaseo del Alto además agradeció a través de redes el apoyo que recibió de parte del gobernador y del fiscal general Indicó que se encuentra en el Hospital General de León donde está a la espera de una segunda operación en su rodilla a causa del impacto del arma de fuego El secretario de Seguridad de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca aseguró que fueron las fuerzas estatales quienes lograron recuperar los autos que despojaron al diputado Aseguró que la zona de Apaseo siempre se mantiene en operativos constantes no solo cuando hay hechos como el del legislador En Guanajuato Capital, la violencia contra las mujeres parece no dar tregua pues desde que inició la pandemia los casos de maltrato de hijos hacia sus madres cada día va en aumento La directora de Atención a las Mujeres, Liliana Aguilera Padilla reconoció que del total de casos de mujeres atendidas casi la mitad son de madres de familia que fueron violentadas por sus hijos que en su mayoría se encuentran bajo los influjos de alguna sustancia tóxica Mencionó que tan solo en el mes de julio se registraron 43 casos de violencia por razón de género y en las últimas seis semanas el 50% de las atenciones son de mamás violentadas por sus hijos dijo que ante las cifras alarmantes desde que inició este 2021 se solicitó al Centro de Atención de Prevención de las Adicciones CAPA que se incorporará a las visitas domiciliarias que lleva la dirección Checa todos los detalles en zonafranca.mx lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti más información ¡Gracias!